La responsabilidad no fue vulnerable, ni lastimada. Los hechos que sucedieron el día domingo son como consecuencia de una decisión de gobierno. Y les quiero comentar, compartir, que la semana pasada, el jueves 29 de septiembre, tomé la decisión de cesar a la directora de Seguridad Pública, María del Rocío Martínez Castellanos, debido a que en estas últimas semanas, nuestra comunicación y sobre todo la confianza que se le brindó desde el principio, ya no fue de mi agrado, los malos resultados que se llegó a suscitar en el municipio, hizo que tomara la mejor decisión. Es una facultad que me compete, y que lo compartí con el cabildo sobre esa situación, a la que a la persona le alertaron, ya que tres vendedores que son muy llegadas a ella, pues hicieron desde la información que no se tomara en su momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!